Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo van amigos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a explicar cómo se dice martillo en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, martillo en inglés se dice hammer. Vamos a escuchar la palabra. Bueno amigos, ¿cómo pudieron escuchar? Martillo en inglés se dice hammer. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.